¡Oye, paleta! Se murió el indio pero les dejó a la india Tres indiecitos y se dedican a cantar Aquí les viene a cantar el mayorcito Una canción de su estilo original Y así en el coro los hermanos menorcitos ¡Bueno, Pancho! ¡Venga a cantar! ¡Ah! ¡Y soy yo! ¡Voy, pues! Simulati, guaritu, gemini, bi Guarineti, gemina y natura, sí Simulati, guaritu, gemini, bi Guarineti, gemina y natura, sí Guaritu, guaritu, nada gracias ¡Ahí tú! ¡Ahí tú! ¡Ura tí, ura tí, ura tí, sí! ¡Ahí tú! ¡Ahí tú! ¡Ura tí, ura tí, ura tí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!